Vivir en mil pedazos Crecer con actitud No creo en los fracasos, no No crean cosas malas si estás tú Tratara de ser constante Yo cuando, de influencias, he tenido muchas influencias Incluso yo cuando tenía unos 7, 18 años Escuchaba mucho folclor Escuchaba mucho folclor latinoamericano Me gustaba mucho Sabia Andina, por ejemplo Me gustaba mucho los Harkas, los Jaivas Habían grupos que me gustaban mucho Incluso no escuchaba mucho folclor peruano O sea, a nivel de música vernacular Me dejé influenciar muchísimo por Chabuca Aranda Muchísimo Creo que ha sido una influencia para mí Sobre todo el hecho de escribir Chabuca era una gran escritora Una mujer que no cantaba, sino contaba las cosas Y esa forma de escribir Sometaba a su equilibrio al escribir Me gustó muchísimo Siempre hasta que le admiro un músico fresco Una de las pruebas más fuertes para mí Fue que hace más o menos en febrero Regresé a Viracru Después de vivir 5 años en Estados Unidos Porque sentía que tenía que regresar Sentía que mucha gente como nosotros siempre nos vamos Para buscar nuevas oportunidades O sea, que es absolutamente válido Pero creo que hay una misión también en todos nosotros Que es en algún momento En algún momento nos debía regresar Porque si la gente se va cada rato del Perú Al margen de las oportunidades Nunca las vamos a crear Y yo he regresado Primero por la educación de mis hijos Creo que se críen allá Y segundo porque se nos dio un compromiso Conmigo y con mi país De alguna manera Democionar a la gente que desde el Perú también se pueden hacer cosas Obviamente poner colores como el charango, el cajón Porque hacer fusiones es complicado Los puristas siempre están a la orden del día con respecto a eso Ayer casualmente estábamos en la Cruz de Sonido de Washington Y estamos cantando Cariño Malo, Rebeca, pero en Bossa Nova Suena precioso Pero obviamente es difícil de repente lanzar un disco así Porque podrían decir Estás faltando la respuesta A la macheta que me voy a, ¿no? Pero al fin y al cabo somos peruanos Y podemos decir muchas cosas cuando música peruana Resisten y la peruanidad Y como dicen todos, ¿saben? Aquí ninguno deja de ser peruano porque vive en Canadá Al contrario Lamentablemente a veces uno aprecian más Estando afuera en esa tierra que están veían Amor Perú Es el título del gran